Ya estamos de vuelta con Chic Magazine, yo soy Normizaba y nuestro invitado especial, orgullo venezolano, Cristian Benitez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Chic Magazine. Gracias, gracias. Feliz de tenerte acá con nosotros. Cristian es pianista y además súper reconocido. Desde los cuatro años practica este bello instrumento que es el piano. Así es. Háblanos un poquito, Cristian, de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, actualmente vivo en la ciudad de Nueva York y pues me dedico a dar conciertos. Toco el día de hoy a las 7 y media de la noche aquí en Miami, en la iglesia presbiteriana de Rikkel, todo el mundo invitado. Ay, qué bello, Cristian. Luego, el 17 de mayo voy para Monterrey, México, voy a hacer un concierto en homenaje a Venezuela, un concierto en donde se van a recabar fondos para enviar medicinas, que lo estoy haciendo con un grupo de venezolanos en Monterrey. Me encanta, porque siempre a favor de lo que está pasando en Venezuela. Además que ahorita hay muchísimas cosas que están pasando que no está nada bien, pero siempre el venezolano apoyando, siempre el venezolano con talento. Y quién más que Cristian, que esta noche nos tiene un concierto bellísimo. Recordemos nuevamente dónde es el concierto, Cristian. Sí, la iglesia presbiteriana de Rikkel. Qué bello, Cristian. Rikkel Avenue, 7 y media de la noche. Ok, tenemos que ir a apoyarte, a apoyar el talento venezolano. Además que es por una buena causa. Sí. Que creo que todos nos concierren en este momento tan duro que está pasando en Venezuela. Tenemos que estar unidos en este momento y aportar nuestro granito de arena de alguna manera u otra. Si no podemos estar en Venezuela, pues la aportamos desde acá y bueno, es así. Es así. Cuéntame un poquito de tu trayectoria musical, Cristian. ¿Cómo descubriste que esa era la voz? ¿Qué te llevó? ¿Qué te hizo sentir? Además que de los cuatro añitos practicas piano, qué hermosura. Bueno, empezó como, bueno, por mi mamá, ¿no? Las ganas de mi mamá de que tuviera entrenamiento musical con la guitarra. ¿En serio? Y a las cuatro años fui a la escuela de música de Olga López, una de las mejores escuelas de música en Caracas, en Venezuela diría yo. Y entonces ahí me dijeron que yo tenía que escoger el instrumento, ¿no? A los cuatro años. ¡Ay, qué belleza! Me entré en un salón y había muchos instrumentos y por supuesto estaba el piano, que era una cosa súper grande. Este es el mío. Y sí, y siempre digo que como por ambición infantil dije yo quiero tocar el piano y bueno. Es más que un piano grandísimo, el niño chiquitito de cuatro años. Y una hija que nunca, nunca llegaba a los pedales cuando estaba chiquita. ¡Ay, no! ¿Y cómo hacen en ese caso, Cristian? Tienen ahora, ahora hay unos adaptadores, entonces tienen, o sea, como que ponen los pedales más hacia arriba, entonces ellas ya pueden tocar. ¿Y ahora en ese tiempo cómo hacían? Nada, yo tenía los pies guindados. Para verte las manos, Cristian, porque yo de verdad, dicen que los pianistas tienen las manos, los dedos súper largos, ¿no? Sí, yo creo que tengo más bien la palma grande y los dedos como todo. ¿Yo podría ser pianista? Pues totalmente. Y todavía estás de tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Mira, Cristian, tengo entendido que te vas para China. Sí. Tienes un toque allá en China, tienes una presentación. Bueno, tengo dos giras. Tengo una gira a China en el sur de España por la comunidad valenciana y luego me voy a China a tocar en 13 salas, en 13 ciudades distintas. Me invita el, ¿cómo se llama?, el Ministerio de Cultura de China y pues bueno, una de las salas más importantes es la que voy a tocar en Beijing, el Centro Nacional de las Artes. Es una sala nueva que es un edificio, una estructura increíble de 4.500 puestos y ya el concierto está sold out, ¿no? Agotado. Me encanta, de verdad, el orgullo venezolano. Además, en China, un pianista, nuestro Cristian Benítez va a estar en China. ¿Qué fecha, Cristian? Voy a estar en China a partir del 7 de junio y a partir de ahí, bueno, son 13 fechas seguidas en diferentes locaciones. La mejor de la suerte, te mando súper buenos auguros que sé que lo vas a tener porque el venezolano es talentoso. Es así. Y que nos pongas en alto. En China, Cristian Benítez a partir del 7 de junio. Del 7 de junio y llevo música venezolana, por supuesto, para tocarlas allá al público china. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son los sueños de Cristian Benítez? Mira, siempre yo que quiero conquistar al mundo con el piano y creo que todavía sigo en ese proyecto. Es difícil, pero bueno, se puede lograr. No, pero no es posible. Claro, no, no, por supuesto. Ahorita estoy haciendo un proyecto que sale en noviembre de este año, en donde estoy, yo soy pianista clásico, entonces quiero hacer como un homenaje a Venezuela y una especie de fusión entre la música clásica académica y la música venezolana de todos los tiempos. Es un proyecto que me tiene muy emocionado y tengo gente invitada muy importante como Karina, nuestra gran Karina. La portal de La Voz, Karina, Karina La Voz. Karina La Voz va a estar en el disco. Bueno, y varias sorpresas que tengo por ahí. El disco va a salir en noviembre. ¿Es el primer disco que grabas? No, ese sería mi tercer disco. Ahorita hace un mes acaba saliendo. ¿Cuándo has visto el disco, Cristian? Tengo el disco, sí, claro que sí, tengo el disco por ahí. Salió ahorita hace un mes, se llama Miniaturas. Un pequeño disco, como una pequeña muestra de música de Rusia, México y Venezuela. ¡Wow! Música que no se toca mucho. Y pues nada, ahora en noviembre viene el otro que es enfocado específicamente a Venezuela. Música desde el siglo XVIII, pasando por Ricardo Montaner y Lanchester, Aldemar Romero, hasta rock. Pero todo hecho de una manera, con piano clásico y de una manera como fusionada. Es como atraer al público más joven a la música clásica y entregarle a la gente que le gusta la música clásica un poco de modernidad. ¿Cómo es el día a día de Cristian Benítez para tus prácticas de piano? Te levantas, te pones en el piano, practicas, haces una canción nueva. ¿Cómo es el día a día de Cristian? Bueno, pues es como una especie de trabajo de oficina, ¿no? Tenemos que ensayar ocho horas, por lo menos entre seis y ocho horas al día. ¿Diarias? Diarias. Sí, somos como un atleta, exactamente lo mismo. Sí, es un atleta. Y el día que dejas de estudiar, ya los músculos se resienten. Sí, es impresionante, ¿verdad? Bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Alimentarse bien cuando va a tiempo, porque con el estrés casi no va. Y pues estudiar las horas de piano que hay que hacer. Y bueno, doy clases también. Te iba a preguntar eso. Sí, enseño, me encanta enseñar. ¿En niños a partir de qué edad? Desde seis años, más o menos tengo ahorita. ¿No los agarraste tan chiquitos como te agarraron a ti? No, no los agarré tan pequeñitos. Y tengo varios alumnos fuera de los Estados Unidos que tenemos trabajo por Skype, ¿no? Vida Skype. ¡Guau! Sí, sí, es una experiencia nueva, moderna. Bueno, todo va evolucionando. Sí, sí, por supuesto, es muy interesante y bueno, eso me tiene muy contento, ¿no? Dejar siempre como esa semilla, ¿no? ¿Y el mayor de los alumnos que ya tiene? Dieciséis años. Pero si todos empiezan desde chiquito, Cristian. Sí, sí, todos empiezan desde chiquito. Generalmente como que uno encuentra cuál es su vocación desde cuando eres músico, desde pequeño, ¿no? Sí. ¿No vas a decirle a los 30 años, hoy me provocó tocar la guitarra? No, no. ¿O lo vas a hacer como un hobby más no como un trabajo? Sí, no, además que yo creo que, y se lo digo a todos los padres, a los niños que vean este programa, que es una manera de aprendizaje, ¿no? La cultura musical es súper importante para el desenvolvimiento del niño en cualquier área. No tienes que ser músico necesariamente para aprender un instrumento y ayudar. Es así. Mira, Cristian, tu género musical, ¿cuál es el género que te mueve? No porque toques el piano, es que tú por música clásica, ¿sabes? No, me gusta, pues yo oigo de todo. O sea, desde reggaetón hasta salsa brava, hasta música electrónica. No, 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 yo soy de vallenato 100%. Me encanta. Pero yo amo el vallenato de una manera que no tienes ni idea. El reggaetón me gusta una que otra, más no soy tan fanática del reggaetón. ¿Cuál es tu género que tú dices, wow? A ver, puedo decir que me gusta mucho el funk. ¿Sí? Sí, me gusta como el grupo como Yamiroquai, cosas así un poco como, me gusta, y bueno, Coldplay me encanta. Como los amigos invisibles, los venezolanos. Exactamente, los amigos invisibles me fascinan. Y toda esta, bueno, esta nueva camada de artistas venezolanos que están saliendo, Mariana Vega, La Vía Boheme. Wow, es impresionante, ¿verdad? Increíble, es increíble. No, por eso te digo que de verdad el venezolano tiene talento. Y así la gente diga, acabo de emigrar o tengo no sé tanto tiempo viviendo fuera del país, si eres bueno, vas a ser bueno en Venezuela, en la China, en Japón, en Perú, donde vayas, si tienes el talento lo vas a tener. Bueno, va a ser un poco más difícil porque estás fuera de tu país. Exactamente. Pero siempre, si eres bueno, vas a tener el talento. Yo te digo que el venezolano tiene una formación increíble de primera clase. Sí, es así. Y se nota siempre cuando está el venezolano afuera. Siempre el venezolano está en... Deja en alto. Sí, siempre. En lo que está haciendo lo haces bien, es impresionante. Y hay que hacerlo tanto dentro del país como fuera del país. Es así. ¿Desde cuándo no vas a Venezuela, Cristian? Desde hace un año, exactamente. Ah, hace poco. Sí, sí. Mi familia vivía todavía allá. Y bueno, siempre iba a tocar mucho allá con los conciertos y eso, pero bueno, pues, dada la situación como estamos hoy en día, se ha disminuido eso y esperemos que pronto se pueda volver a reactivar todas esas cosas. Sí, rescatar, rescatar y vivir mejor. Y Cristian, muy enamorado con el piano, enamoras a muchas personas con el piano. Yo me imagino, yo tengo una persona que dice, no, vamos a la casa que te va a tocar el piano. Y te toca de esa manera y tú dices, wow, ya, lo quiero con mi esposo. Ojalá, ojalá, pero así tan fácil. Imagínate, sería feliz. Pero creo que es un instrumento muy romántico, ¿no? Sí, es bastante romántico, es bastante romántico. Yo soy una persona, como siempre digo, yo soy un enamorado del amor, entonces el piano es una manera de conectarme con ese mundo también. Y me encanta como, sabes, tener a esa persona especial para dedicarle a esa música y siempre como que me conecto con esas cosas, ¿no? Es complicado con la carrera y con los viajes y eso, pero bueno, hay tiempo. De verdad, muchísimas gracias, Cristian. Vamos a hacer una invitación para este fin de semana de nuestra compañera Isabel Restrepo. Este fin de semana tiene un taller, ahí vemos su cuenta, en vida plena. Es este sábado 29, de 3 a 7 de la noche, este con el taller se trata de banda gástrica con Granja González. Ya saben, este sábado de 3 a 7. Este banda gástrica virtual es un proceso de hipnosis para perder peso. Súper efectivo, señores, comprobado en muchos países. Entonces, ya saben, este sábado de 3 a 7 con Granja González. La invitación la hace nuestra colaboradora Isabel Restrepo para este sábado, así que no te lo puedes perder. Ahí vemos su cuenta en Instagram, en vida plena, puedes buscar toda la información. Y bueno, y así vas este sábado a hacer este seminario con banda gástrica. Continuamos con Cristian. A ver, Cristian, entonces recapitulemos para esta noche. Esta noche a 7 y media de la noche, Iglesia Presbiteriana Brickell. La entrada está a la venta en la puerta de la iglesia. ¿Todavía hay entradas? Sí, todavía hay entradas, 35 dólares. Esperemos que sí. Claro que sí, claro que sí, pocas, pero siempre hay un chance. Sí, es un concierto con una fundación que se llama Kaleidoscope Music Art, que ellos tienen un programa comunitario con niños de bajos recursos. Entonces, esto es un concierto para recaudar fondos también para eso. Y luego de finalizar el recital, va a estar a la venta mi último disco, Miniaturas, al finalizar. Y bueno, podré estar ahí. Ay, me encanta. Y firmándome en el disco. Tus redes sociales, Cristian, para que te sigan y sepan para dónde vas, qué estás haciendo. Instagram y Twitter, Cristian, K-R-I-S-T-H-Y-A-N. ¿Tu página web? Mi página web www.kbenites.com, Facebook igual KB Piano y YouTube KB NITES. Bueno, y también tienen que recordarse que Cristian va a estar a partir del 7 de mayo en China. 7 de junio. 7 de junio, perdón, en China. Estoy segura que también debe haber miles de venezolanos por allá porque estamos migrando a cualquier parte del mundo. Y porque somos talentosísimos, vamos a estar ahí apoyándote. Claro que sí, muchas gracias. Cristian, de verdad, muchísimas gracias a ti. Ya saben, esta noche no se pueden perder a Cristian su concierto que va a estar súper cool. Además, es bueno para apoyar a todo el talento venezolano. Y al regreso, seguimos apoyando al talento venezolano. Nos visita la actriz, modelo y empresaria María Alejandra Chabán. Yo soy Normi Sabe y esto es Chic Magazine. La hora más chic de la televisión. Ya volvemos.